Y entonces, por aquí tenemos los coreógrafos. Mi amigo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y por aquí tengo a la chica. Buenas noches. Buenas noches. Mira, cuéntenme de la academia, cuéntenme de ustedes, cuéntame. Damos clases de salsa, cha-cha-cha, bomba plena. Estamos en la avenida San Patricio. Muy bien, mira lo que vamos a hacer hoy, muchachos. Vengan para acá. Esto se llama Baila si Puedes. Los coreógrafos van a tener, mira, una coreografía bien bonita. Hoy van a bailar salsa. Y entonces, ustedes, chicos, tienen que mirar ahora, tienen que mirar ahora bien, porque el mejor que baile de ustedes tres, de las tres parejas, mira, Joel, Joel está pasmado. Joel, Joel, Joel está pasmado. Mira, el mejor que lo haga, de las tres parejas, se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¿Ok? Así que estamos listos. Esto es Baila si Puedes. Muchachos, mírenlo. Ahí está. Mirá esa, mirá esa. ¿Cuántas? Mira esa. Mira esa. Ok. Muchachos, la primera, ¿cuál es? La primera. El primer paso, el primer paso. ¡Wow! Y ahí comenzamos. ¿Está bien? Ok. Vamos, la primera pareja. Los coreógrafos, vengan para acá. Geñito, Acosta y Chacha Nieves. Ahora, necesito saber quién se lleva los 200 dólares gracias a MMM. Pareja número uno, pareja número dos y pareja número tres. Cuente, Chacha, vengan acá, Chacha. Te toca a ti hoy, mi amor. ¿Quién se lleva de las tres parejas? ¿Qué número se lleva los 200 dólares? La pareja número dos. ¡La dos! ¡Baila, Rosa! ¡Baila, Rosa! ¡Pone la música! ¡Pone la música! ¡Baila! ¡El aplauso! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades, Wanda! Y que siga la amistad tan linda, que siga la amistad tan linda. Mira, en este momento nos vamos con los más likeyados.